Como dice Acércate, deja la duda La noche es fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tu locura, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia Te alcanzaré, y eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapa Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapa Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Y como Daniva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Daniva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Con las palmas arriba Y esto es Cumbia de barrio Para los pibes Que lleguen de cabios Y dale nene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!